Amigos de Teatro Club, hoy hemos venido a ver la obra Luz de Gas Así que si quieres saber más de esta obra, esta nota no te la puedes perder Bienvenidos al teatro, bienvenidos a Teatro Club Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Daniel Bien, 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 muy feliz de ver uno de los pocos tríos psicológicos que se ven en Lima Cuéntanos un poquito de la experiencia como actor Todo ha sido como un rush, o sea, una carrera rápida Hemos tenido, desde que llegó Darío, poco tiempo, o sea, cinco semanas para montarla Pero trabajando todo el día, ¿no? Como doce horas casi al día para sacar el proyecto adelante Como dices tú, es un thriller psicológico y de suspenso Que es algo que no se ve mucho en el teatro, que se ve más en el cine o en la televisión A partir de la obra es que se denominó a este tipo de maltrato psicológico A este tipo de abuso psicológico Luz de Gas Que consiste en que el verdugo, al victimario, intenta todo el rato hacerle creer Que la percepción que tiene sobre la realidad no existe Y es muy peligroso porque te puede llevar hasta la locura, ¿no? Que es un poco lo que cuenta esta historia Cuenta como una mujer vulnerable, frágil, inocente Que ama a su marido con todo su ser Y que es lo único que tiene en la vida Cae en esto, ¿no? Cae, digamos, en este pozo por donde la empieza a llevar Manningham Y ella no se da cuenta porque le ama tanto Que es incapaz de pensar que su marido le puede hacer daño, ¿no? Independientemente del género, una persona que está en ese estado de vulnerabilidad En el que se encuentra ella Puede ser sujeto de caer en un tipo de abuso y de maltrato como esto, ¿no? Personalmente lo que yo hago es recordar novelas que he leído Donde hay personajes como el que yo hago Relaciones que tienen con sus patrones En qué medidas se dan Resulta que este personaje está muy poco tiempo con estos señores Pero ella seguramente ha estado empleada en otras casas De gente importante y todo Y sabe más o menos la manera como debe comportarse con los señores, ¿no? Así llegaste o dijiste Este proyecto me interesa, este texto me interesa Cuando vi la película de Luz de Gas La que dirige Cucor con Ingrid Bergman Me enamoré de la historia Me pareció de una enorme sofisticación Que en los años 40 se estuviese hablando De una violencia tan invisible como es el maltrato psicológico Investigando descubrí la película inglesa anterior Y descubrí que estaba basada en una obra de teatro de Patrick Hamilton Autor de la soga Darío, ¿este es el tercer montaje en Lima? Tercer montaje en Lima, sí, efectivamente Lima Laberinto 21 fue el primero en 2015 A principios de octubre, que es vuestra primavera Estrenamos La Usura del Amor Y ahora Luz de Gas va a ser el tercer montaje Tres montajes totalmente distintos Yo vi el último, La Usura del Amor Súper simple, dos actores, pum Ahora te enfrentas con un thriller Con una sonografía totalmente diferente, digamos Bueno, tengo la enorme suerte de que todo mi trabajo Ha sido siempre muy radical y muy contrastado Me parece que como artista establecer una marca Y perpetuarte haciendo lo mismo No es algo que me parezca demasiado interesante Estamos en el Teatro Británico De jueves a lunes hasta el 15 de mayo Estrenamos el 18 de marzo Compren sus entradas en Teleticket No se queden sin verla Y los esperamos ¿Cómo empiezo a caer en este pozo? En este hoyo, en este tal, ¿no? Y como, bueno, no te voy a contar el final Por favor, un spoiler así, bravo Es un spoiler bravo No, no, no te voy a contar Amigos de Teatro Club Hoy venimos a ver a la obra Luz de Gas Muy trabado, muy trabado Ya Saludos Ricolás Luchana, te extrañamos ¿Dónde está Luchana? Chanita We miss you, Chana Don't care if you do God's understood